con el problema número 1 que me dice se cumple que esta igualdad se da y me dice que calcule a más b más x más y más n más k bueno ahora bien y como tú verás acá tenemos como verás vemos un numeral no el mayor posible con respecto a cierta base obviamente tiene cierta cantidad de cifras y como nosotros ya lo hemos hecho en algunos ejercicios anteriores para este tipo de numeral como lo vemos acá vendría a ser la base vamos a poner acá la base que viene ser n elevado a la cantidad de cifras menos 1 viene a ser igual a n ab 5 es igual a x y x 0 en base b listo muy bien ahora que deberíamos hacer por acá muchachones es tratar de poder buscar un valor que elevado a cierto exponente me permita tener un numeral donde su primera cifra también viene ser n en este caso si tú comienzas a observar vamos a buscar entonces y una de esos numeritos que nos permitirían llegar a ver cuál sería más factible más factible que a ti te ayude 4 vamos a poner acá 4 con 4 si te das cuenta puedo llegar a 1024 y si lo multiplicas por 4 te quedaría 4000 y tanto entonces debería ser acá 6 entonces no porque con 4 a la 5 es 1024 con un 4 más sería 4096 menos 1 sería 4095 ahí está entonces sería 4095 listo muy bien entonces este n vale 4 este a vale 0 este b vale 9 y obviamente se reflejaría acá no entonces este estaría en base 9 si no o sea este número está en base 9 eso indica de que este número lo tengo que llevar a base 9 para que me dé justamente este numeral de cuatro cifras y hacemos las divisiones sucesivas ok vamos a hacer divisiones sucesivas 4 por 9 36 bajas 4 bueno me queda 4 en la diferencia y bajas 9 viene ser 5 5 por 9 45 me queda 4 y baja 5 9 perdón 5 5 5 5 5 por 9 45 y acá me queda 0 y mira coinciden porque al final este va a coincidir con este o sea que hasta ahora estamos bacanas nuevamente nuevamente por acá 5 por 9 o bueno ya mira 50 por 9 450 cuánto me queda me queda 5 9 5 por 9 45 que me queda 5 o sea que esta expresión viene a ser 5550 en base 9 y creo que ya tenemos dentro de las valorcitos o valorcitos tenemos a todas las incógnitas no cuánto vale mi a y mi a vale 0 0 cuánto vale mi b mi b vale 9 listo cuánto vale mi x mi x dónde está acá viene ser 5 cuánto va a valer mi y también vale 5 cuánto vale mi n viene ser 4 cuánto viene ser mi k viene ser 6 o sea que si sumamos todo me quedaría 10 20 29 nos quedaría no o sea que la respuesta entonces del primer problema vendría a ser dadito no ahí está